Este juego es súper original, pelando a la serpiente. Se ve más o menos bien, los objetivos están bien. Y me parece muy bien cómo lo habéis puesto. Lo único es que los tiempos no están bien, tenéis que haber puesto con el formato MM2.SS. Y las iniciales, con las iniciales suficientes, así quitáis letras. Pero está muy bien que pongáis todo lo de, o sea, la explicación del por qué habéis puesto esos logos. Por lo demás, está bastante bien. Y habéis puesto lo de todo, incluso el grupo. Que no es necesario el grupo, pero está bien que lo pongáis, ¿vale? Pues venga, vamos a ver cómo se llama pelando a la serpiente, como habéis visto. Nos vamos a dividir en tres equipos de ocho. Pues consiste en una carrera por equipo. Como veis, ahí hay un cono. La fila se pone aquí. Y tenemos que correr hasta allí. O sea, yo me estoy viendo, me sé que todos agarrados de las cuerdas, cada uno lleva una cuerda. Y yo me agarro de su cuerdas. Siempre hay que agarrar. Si nos saltamos, tenemos una mierda. Vamos corriendo de la fila. Y nada, es que el último de la fila. Comienza el pelado de la serpiente, que ahora nos vamos a identificar. Lo hacemos. Corremos la cuerda más allí, damos la vuelta al colo y una laica otra vez. Y el último de la fila es que le llegue aquí y lo borremos acá. Y el que llegue a la caer, gana. Y... Vale, pues luego... Hay una vez que solo... Si nos saltamos de la cuerdas, hay una primera creación de tres segundos al equipo. Y el que tarde menos, como el que se lleva tres primeras. Vamos a intentar hacer para llegar a la siguiente tiempo. Después, una cosa extra que está añadido ahí, que si hay una adaptación, en la que lo vamos a hacer en la segunda ronda, que no va a ser agarrar a las cuerdas. Si no... Vaya, ahora también vamos a hacer la demostración. Y Tomás, tú tienes que ir primero para... A la hora de pelar a la serpiente, que no te tengas que sentar y levantar más... Vayao, sí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que es pelar a la serpiente. Vale, chicos, por favor. Miramos que esto es importante. Es la base de... Eh, puede, sí, sí, mirad. Imaginate en realidad el color. ¿Pero si llegando? Ya. ¿Va? ¿Qué onda? Uy, yo. ¿Qué onda? Y después, la segunda variante, que es la segunda ronda. Y después, la segunda variante, que no te confundas, te hace un carajo. Hola, bueno, mi nombre, el señor, por lo menos. Uy, ¿y yo? Uy, se le guapo. Uy, todo está raro. No, no, se siente. ¡Muy bueno! Muy chungo, ¿no? Muy bueno. Ya, no, no, no. Jete, ¿no? Jete? Jete. 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 Jete? Jete, ¿no? Jete, ¿no? Jete. Jete, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡No puede estar! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hери�! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ven, ávamos! ¡Ven, ávamos! ¡Vamos! Ahora para pelarlo mucho más fácil. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se pone la vía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, v gehabt! ¡Antiqua, botimá! ¡Vamos, vabb! ¡Vamos! ¡No os soltéis! ¡Anda hombre! ¡Anda hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!